Amigos, chequen, hoy estamos tirando la hueva, pero nos dimos cuenta que es la final de Chathlon All-Star de Estados Unidos Y la andamos viendo, chequen la Bigabi y yo, estamos empillamados, ¿quién ganará? Uy, yo creo que ahí fue, ahí fue ¡Oh! 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 ¡No manches! ¡Oh! ¡Mi campeona! ¡Te la volaste, Sus! ¡No manches! ¡Oh! ¡Qué pasa de lanza! ¡No manches! ¿Qué hay en el Saúl? Vino para prepararse para los Golden Games a la bestia, ya anda bien pro el bato Ya anda bien goldenseado ¡Saúl!峰 obtenemos el 10 en los Golden, papá Venga a todos amigos Ya lo preparé, tenganle miedo ¿Quéwait, Especially? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!